Deportivo FAS, muchos cambios en el equipo santaneco, sin los sub-20, sin Jairo Enrique, sin Rafa Burgos, sin Jorge Morán y sin el piche escudero que estuvo desde la granja. Bueno, pero le votó a Alan Murial, no en el caso de FAS, además de Héctor Recinos y de él y Iván Flores que fueron titulares. Melvin Alfaro metió esta pelota, centro, el chino rellana, centro 16 minutos, rendero de cabeza, balón, pica abajo, pica tierra. Se metió ahí, de martes. El chino, goles, asistencias. Goles, asistencias, el chino rellana, buen trabajo en FAS, ahí está, muy bien, rendero como debe de ser, Adrián manda los cánones, hay que mandar la pelota que rebote y que se meta de martillo. ¡Ay, Murialdo! Cómo le pegó el jugador Ortega que ya tenía María, levantó la pierna, juego peligroso, Carlos y el chino rellana, el 2 a 0. Qué buena definición. Todos los penales fueron bien cobrados en la jornada. Pero qué torpeza del jugador de Chalate, ¿verdad? Sí, levantó mal. Y mira, este tendirse al descanso, con el lazo de Vladimir Díaz. Sí. Está de nuevo a los 41, ya lleva 5 goles ese día en el golevo individual. Esos 6 minutos, Carlos, últimos de primer tiempo, fue un acoso, con un hombre menos. En la miniatura se le levanta el balón, que hace que le agarre de hielo por la cancha. Aquí se venía esta, le quedaba al equipo de Santané Cuestradela. ¡Ah, fuera! Otro disparo. La pelota que le quedaba, muy bien, coloca, tapaba en el fondo. En dos ocasiones. Esa es la del Pava Reyes. Pava Reyes, claro. Ya tenía Murialdo el vendaje, le quedaba este en el área. ¡Hacelo, Murialdo! ¡Ay! Parecía penal esa. Parecía. Esa me parecía penal. Producción, esa me parecía penal sobre Guille Estradela. No se tire, no se tire. Y bueno, aquí se venía el centro. Ya estaba Sergio Rubio en el campo, qué buen disparo. Lucha en el fondo. Otro centro. Rodrigo Cubilla, polaco. Se la sacaba de la línea. Y esta se había expulsado cuando... Bueno, no me pareció que tendría que haber sido la segunda María. Y aquí le quedó a Rodrigo Cubilla. Y puso el 2 a 2. Todos sus pasajes, Chalatenango. Y cuando los tuvo, los hizo. Esa fue la diferencia. Sigue siendo goleador. Fíjate que es raro que me hayan dejado... Lo tiene en la banca, ¿no? Como suplente, sí. Es raro. Fíjate que es raro.